The house, la casa, la casa, the house, juegos con palabras, word games, la casa, the chimney, chimney, chimenea, chimney, garden, 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 jardín, garden, building, edificio, balcony, balcony, balcón, second floor, second floor, segundo piso, second floor, garage, 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 first floor, first floor, primer piso, first floor, wall, wall, pared, wall, ground floor, ground floor, planta baja, ground floor, ground, ground, suelo, ground, roof, 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 stairs, stairs, escalera, stairs, entrance, entrance, entrada, entrance, living room, living room, salón, living room, attic, 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 bathroom, 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 baño, bathroom, house, 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 casa, house, bedroom, 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 dormitorio, bedroom, kitchen, 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 cocina, kitchen, kitchen, window, 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 ventana, window, make pairs, make pairs, haz parejas, living room, attic, chimney, 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 bagus, inclusión, oru, 4, Attenham, Attenham, 7, It is really real, room, 5, 2, 2, 2, Second floor Bien Wall Bien Living room Entrance 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 Bien Kitchen Bien Living room Bien House House Make pairs Haz parejas Second floor Stairs Window Stairs 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 Bien Second floor Second floor Second floor Bien Balcony Window 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 Bien Roof Balcony 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 Bien Bien Garden 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 House Roof Ground floor Roof 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 House Roof Roof ¡Bien! 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 ¡Haz parejas! ¡Garage! ¡Building! ¡Garden! ¡Roof! Wall First floor Second floor Roof Garden Wall Roof Garden First floor Garden ¡Bien! Building Ground Roof First floor Garage Ground Building Garage Roof Garage Building Second floor Second floor First floor Roof Building Ground Ground Bien Roof Bien Building Building Bien First floor Garage First floor First floor Bien Garage Garage Make pairs Haz parejas Garage Bedroom House Garden Ground Ground Roof Balcony House Ground floor Bedroom Roof House Balcony Bedroom Ground Garage Garden Garden Bien Ground floor Roof Balcony Roof 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 Bien Balcony Balcony Ground Roof Roof And Roof Roof Ground, ground. ¡Bien! Ground floor. Ground floor. Make pairs. Haz parejas. La ca... Quepe dice cocina. Window, kit. ¡That's right! Quepe dice tejado. Tejado. Roof, roof. ¡Fantastic! Quepe dice pared. Wall, wall. ¡Fabulous! Quepe dice cocina. Kit, kit. ¡Terrific! Quepe dice pared. Wall, wall. ¡Terrific! Quepe dice salón. Living room, living room. ¡Fantastic! Quepe dice tejado. Roof, roof. ¡Fantastic! Quepe dice garaje. ¡Well done! Quepe dice chimenea. Chimney. ¡Fabulous! Quepe dice baño. Bathroom. Bathroom. ¡Fantastic! 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 Quepe dice ático. ¡Ach, ach, ach! ¡Well done! Quepe dice escalera. ¡Stairs! ¡Correct! Quepe dice casa. House, house, well done. ¿Qué pez dice? Garaje, well done. ¿Qué pez dice? Cocina, kitchen, bathroom, kitchen, correct. ¿Qué pez dice? Edificio, building, building, fabulous. ¿Qué pez dice? Suelo, ground, ground, correct. ¿Qué pez dice? Primer piso, fabulous. ¿Qué pez dice? Chimenea, chimney, chimney, that's right. ¿Qué pez dice? Pared, wall, wall, well done. ¿Qué pez dice? Balcón, balcony, correct. ¿Qué pez dice? Segundo piso, second floor, fabulous. ¿Qué pez dice? Tejado, roof, correct. ¿Qué pez dice? Jardín, garden, correct. ¿Qué pez dice? Ventana, window, fabulous. ¿Qué pez dice? Primer piso. First floor. Well done. ¿Qué pez dice? Segundo piso. Second floor. That's right. ¿Qué pez dice? Entrada. Entrance, entrance. Well done. ¿Qué pez dice? Balcón, balcony. Fantastic. ¿Qué pez dice? Entrada. Entrance. Fantastic. ¿Qué pez dice? Dormitorio. Bed, living room. No, no, living room. En español, salón. Dormitorio. Bedroom, bedroom, bedroom. Fantastic. ¿Qué pez dice? Tejado. Roof, roof, roof. Fantastic. ¿Qué pez dice? Pared. Wall, wall, wall. Well done. ¿Qué pez dice? Garaje. Garage, garage. Terrific. ¿Qué pez dice? Suelo. Ground, ground. Well done. ¿Qué pez dice? Cocina. Kitchen. Kitchen. Fabulous. ¿Qué pez dice? Dormitorio. Bedroom. Bedroom. Fabulous. ¿Qué pez dice? Ático. Attic. Attic. Well done. ¿Qué pez dice? Edificio. Building. Correct. ¿Qué pez dice? Jardín. Garden. Garden. Fabulous. ¿Qué pez dice? Dormitorio. Bedroom. Bed. Terrific. ¿Qué pez dice? Pared. Wall. Wall. Correct. ¿Qué pez dice? Garaje. Garage. That's right. ¿Qué pez dice? Entrada. Entrance. 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 That's right. ¿Qué pez dice? Baño. Bathroom. 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 That's right. ¿Qué pez dice? Segundo piso. Fabulous. ¿Qué pez dice? Planta baja. Ground floor. Ground floor. Well done. ¿Qué pez dice? Escalera. Stair. Correct. ¿Qué pez dice? Suelo. Ground. Correct. ¿Qué pez dice? Casa. House. House. Correct. ¿Qué pez dice? Ventana. Window. Window. Well done. ¿Qué pez dice? Primer piso. Well done. ¿Qué pez dice? Edificio. Building. Building. Fantastic. ¿Qué pez dice? Cocina. Kitchen. 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 Fantastic. ¿Qué pez dice? Balcón. Balcone. Balcone. Terrific. Perfect. ¿Qué pez dice? Escalera. Stair. Stair. Fabulous. ¿Qué pez dice? Tejado. Roof. 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 Fantastic. ¿Qué pez dice? Entrada. Entrance. Entrance. Well done. ¿Qué pez dice? Garaje. Garage. 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 Correct. ¿Qué pez dice? Tejado. Roof. Roof. Terrific. ¿Qué pez dice? Salón. Living room. Living room. Fantastic. ¿Qué pez dice? Edificio. Building. Building. That's right. ¿Qué pez dice? Planta. Planta baja. Grand floor. Chimney. Grand floor. That's right. ¿Qué pez dice? Entrada. Entrance. That's right. ¿Qué pez dice? Primer piso. Well done. ¿Qué pez dice? Dormitorio. La casa. La casa. Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. Gar-gar-gar-garage. Gar-bié-garage. Garaje. Garaje. First. First. Primer piso. Bien. First. Floor. Primer piso. Tejado. Kitchen. Gutiñez. Cueño. Bien. Kitchen. Chimney. luif. руf. Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. Tejado. Pi empire. Dus-ju-ju-ju-ju. Tejado. Bien. Roof. Tejado. House. House. Casa. House. Casa. House. Casa. House. Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. First floor, primer piso, building, building, suelo, edificio, edificio, ground, suelo, ground. Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. Chimney, chimney, chimenea, chimney, chimenea, roof, roof, tejado, roof, tejado, balcony, balcón, balcony, balcony, balcón. Grand, ground, ground floor, planta baja. Bien. Grand floor, planta baja. Kitchen, kitchen, cocina. Kitchen. Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. Dormitorio. House, house, casa. Bien. House, casa. Bedroom, bed, bedroom. Dormitorio. Bedroom, bedroom. Dormitorio. Kitchen, kitchen. Cocina. Kitchen, cocina. Ground, 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 suelo. Bien. Ground, suelo. First, 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 floor. Primer piso. First, primer piso. First, floor. Empareja las palabras de la izquierda. Suelo. Chimney, chimney. Chimenea. 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 Bien. Chimenea. First, 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 first floor. Bien. First, floor. Primer piso. Primer piso. Grand, ground, ground floor. Planta, ground, ground floor. Planta baja. Empareja las palabras de la... R, 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 tejado. Bien. R, 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 tejado. Gr, gr, ground. Su, ground. Empareja las palabras de la... Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. Window, window. Ventana, ventana. Bathroom, bathroom, bath... Baño. Bien. Bathroom, baño. Living room, living, living room. Salón, salón, wall, 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 pared. Bien. Wall, pared. Stairs, stairs. Empareja las palabras de la izquierda con las de la derecha. B-i, a, casa. Museum State. light, natürlich. ell, Calm, bed. Ba,ei, me, be. B-i, a, calle. B-i, a, calle. L-i, a, calle. Living room, living room. Living room. M-i, a, calle. Salón, bien. Living room. Salón. Window. Window. Ventana. Window. Ventana. Ventana. First floor. First floor. Emparejo. Kitchen. Grand floor. Grand floor. Planta baja. Bien. Grand floor. Planta baja. Building. Building. Edificio. Bien. Building. Edificio. Window. Window. Ventana. Bien. Ventana. Wall. 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 Pared. Bien. Wall. Pared. Kitchen. Kitchen. Cocina. Kitchen. Cocina. Window. Window. Bien. 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 Ventana. Second floor. Bien. Second floor. Segundo piso. Gar. Garage. Gar. Bien. Garage. Garaje. Kitchen. Kitchen. Bien. Cocina. Bien. Kitchen. Cocina. Chimney. Chim. 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 Chimene. Chimney. Empareja. Building. La casa. The house. Practica las palabras. Busca. Wall. Wall. Bien. Busca. Building. Building. Bien. Busca. Window. Window. Bien. Busca. House. House. Bien. Bien. Muy bien. Busca. Second floor. Second floor. Bien. Busca. Garage. 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 Bien. Busca. Chimney. Chimney. Bien. Busca. Building. Building. Bien. Bien. Muy bien. Busca. Garden. Garden. Bien. Busca. Roof. Roof. Bien. Busca. Wall. Wall. Bien. Busca. Garage. Garage. Bien. Bien. Muy bien. Busca. Balcony. 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 Busca. House. House. Bien. Busca. Window. Window. Bien. Busca. Chimney. Chimney. Bien. 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 Muy bien. Busca. Busca. Wall. Wall. Bien. Busca. Stairs. Stairs. Bien. Busca. Roof. 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 Bien. Busca. Bathroom. Bathroom. Bien. Bien. Muy bien. Busca. La casa. The house. Do you like my stickers? ¿Te gustan mis pegatinas? ¿Qué tema quieres practicar? What do you want to learn about? The kitchen. La cocina. La cocina. The kitchen. Practica las palabras y luego elige el juego que quieras. Practice the word refrigerator. Refrigerator. Nevera. Refrigerator. Knife. Knife. Cuchillo. Knife. Cooker. 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 Tap. Tap. Grifo. Tap. Broom. Broom. Escoba. Broom. Tablecloth. Tablecloth. Mantel. Tablecloth. Glass. 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 Prying pan. Prying pan. Prying pan. Sartén. Prying pan. Strainer. Strainer. Colador. Strainer. Spoon. Spoon. Cuchara. Spoon. Bottle. Bottle. Botella. Botella. Bottle. Jar. Jar. Sink. Sink. Fregadero. Sink. Pot. Pot. Hoya. Pot. Matches. Lop. Matches. Cerillas. Matches. Matches. Plate. Plate. Coffee pot. Coffee pot. Cafetera. Coffee pot. Napkin. Napkin. Servilleta. Napkin. Washing machine. Washing machine. Lavadora. Washing machine. Fork. Fork. Tenedor. Fork. Light bulb. Light bulb. Bombilla. Light bulb. Cup. Cup. Taza. Cup. Rag. Rag. Trapo. Rag. Iron. Iron. Plancha. Plancha. Iron. ¡Haz parejas! ¡Bien! 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 Bottle Pot Teapot Pot 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 Bien Sink Tap Teapot Bottle Tap Tap Bien Teapot Teapot Bien Bien Sink Bottle Sink Sink Bien Bottle Bottle Make pe- Make pears Tap Grifo Washing machine Lavadora Microwave Oven Microondas Spoon Cuchara Refrigerator Nevera Light bulb Bombilla Washing machine Lavadora Washing machine Lavadora Bien Light bulb Bombilla Broom Escoba Microwave oven Microondas Microwave oven Microondas Bien Refrigerator Nevera Light bulb Bombilla Tap Grifo Spoon Cuchara Knife Cuchillo Cuchillo Tap Grifo Tap Grifo Grifo Bien Broom Escoba Spoon Cuchara Refrigerator Nevera Light bulb Bombilla Knife Cuchillo Cuchillo Spoon Cuchara Spoon Cuchara Spoon Cuchara Bien Broom Escoba Knife Cuchillo Broom Escoba Broom Escoba Bien Refrigerator Nevera Refrigerator Nevera Bien Light bulb Bombilla Light bulb Bombilla Bien Bien Knife Cuchillo Knife Cuchillo Make pears Haz parejas Refrigerator Nevera Strainer Colador Matches Cerillas Plate Plato Fork Tenedor Knife Cuchillo Broom Escoba Strainer Colador Broom Escoba Fork Tenedor Refrigerator Nevera Refrigerator Nevera Bien Knife Cuchillo Strainer Colador Plate 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 Plato Knife Cuchillo Knife Cuchillo Knife Cuchillo Bien Matches Cerillas Fork Tenedor Strainer Colador Strainer Colador Bien Plate Plate Plato Plate Plato Plate Plato Matches Cerillas Cerillas Matches Cerillas Bien Broom Escoba Broom Escoba Bien Washing Machine Lavadora Fork Tenedor Washing Machine Lavadora Washing Machine Lavadora Bien Fork Fork Tenedor Fork Tenedor Make pears Make pears Tap Grifo Tap Grifo Bien Napkin Servilleta Napkin Servilleta Bien Coffee pot Cafetera Plate Plate Plato Table Cloth Mantel Pot Hoya Bottle Botella Plate Plato Cup Taza Pot Hoya Bottle Botella Coffee pot Cafetera Table Cloth Mantel Pot Hoya Bottle Botella Bottle Bottle Botella Bien Plate Plato Table Cloth Mantel Pot Hoya Coffee pot Cafetera Coffee pot Cafetera Coffee pot Cafetera Bien Table Cloth Mantel Cup Olla Taza Cup Taza Cup Taza Bien Pot Hoya Plate Plato Table Cloth Mantel Plate Plato Plate Plato Plate Plato Bien Pot Hoya Table Cloth Mantel Pot Olla Pot Olla Bien Table Cloth Mantel Table Cloth Mantel Make Pears Make Pears Plate Rag Jar Plate 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 Bia Jar Broom Jar 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 Bia Matches Broom Rag Rag Bia Iron Matches 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 Bia Prying Pan Broom Iron Iron Bia Broom 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 Bien Frying Pan Light Bulb Frying Pan Frying Pan Bien Light Bulb Light Bulb Light Bulb Make Pears La cocina The kitchen Practica las palabras y luego elige el juego que quieras ¿Qué pez dice? Sartén Frying Pan Correct ¿Qué pez dice? Jar 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 Fabulous ¿Qué pez dice? Servilleta Napkin Napkin Well done ¿Qué pez dice? Tetera Jar Teapot Fantastic ¿Qué pez dice? Sartén Frying Pan Frying Pan Terrific ¿Qué pez dice? Fregadero Sink Sink Terrific ¿Qué pez dice? Cuchara Table Spoon Well done ¿Qué pez dice? Plancha Iron Terrific Terrific ¿Qué pez dice? Escoba Spoon Spoon Broom Do you like my stickers? Teo I'm having lots of fun Luis Broom Escoba Broom Spoon Broom That's right ¿Qué pez dice? Vaso Glass Glass That's right ¿Qué pez dice? Bombilla Iron Light That's right ¿Qué pez dice? Cafetera Coffee pot Terrific ¿Qué pez dice? Tenedor Fork Fork Correct Correct ¿Qué pez dice? Sartén Frying pan Frying Fantastic ¿Qué pez dice? Plancha Iron Iron Well done ¿Qué pez dice? Sartén Frying pan Frying Fantastic ¿Qué pez dice? Tetera Terrific ¿Qué pez dice? Tenedor Fork ¿Qué pez dice? Olla ¿Qué pez dice? Terrific ¿Qué pez dice? Basura Bit Correct ¿Qué pez dice? Cuchillo Knife Fabulous ¿Qué pez dice? Plato Plate Well done ¿Qué pez dice? Servilleta Now that's right ¿Qué pez dice? Sartén Fantastic ¿Qué pez dice? Escoba Fantastic ¿Qué pez dice? Olla Pot Well done ¿Qué pez dice? Nevera Refri Fantastic Fantastic ¿Qué pez dice? Lavadora Washing machine Correct ¿Qué pez dice? Tenedor Fork Fabulous ¿Qué pez dice? Servilleta Table Napkin Correct ¿Qué pez dice? Tenedor Fork Fork Correct ¿Qué pez dice? Olla Fork ¿Qué pez dice? Grifo Time Fabulous ¿Qué pez dice? Tenedor. Fork. Correct. ¿Qué pez dice? Cuchillo. Knife. Correct. ¿Qué pez dice? Taza. Coffee pot. Cup. Cup. Well done. ¿Qué pez dice? Vaso. Glass. Well done. ¿Qué pez dice? Trapó. Tap. No, no. Tap. En español. Rag. Rag. That's right. ¿Qué pez dice? Grifo. Cup. Tap. Correct. ¿Qué pez dice? Taza. Cup. Cup. Correct. Cup. ¿Qué pez dice? Cocina. Cup. Terrific. ¿Qué pez dice? Jarra. Jar. Well done. ¿Qué pez dice? Colador. Strainer. Terrific. ¿Qué pez dice? Tenedor. Fork. Terrific. ¿Qué pez dice? Basura. ¿Qué pez dice? Sartén. Frying pan. Pot. Cup. Frying pan. Well done. ¿Qué pez dice? Plato. Tap. Knife. Plate. Fantastic. ¿Qué pez dice? Bombilla. Light bulb. Iron. Microwave oven. Light. Well done. ¿Qué pez dice? Cerillas. Fork. Broom. Matches. Broom. Fork. Broom. Matches. Fantastic. ¿Qué pez dice? Cuchillo. Teapot. Knife. Strainer. Teapot. Knife. Terrific. ¿Qué pez dice? Trapo. Glass. Rag. Bottle. Rag. Fantastic. ¿Qué pez dice? Microondas. Spoon. Microwave oven. Napkin. Correct. ¿Qué pez dice? Plancha. Cooker. Iron. Matches. Fantastic. ¿Qué pez dice? Basura. La cocina. The kitchen. Busca. Tablecloth. Mantel. Tablecloth. Bien. Busca. Teapot. 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 Bien. Busca. Bottle. Botella. Bottle. Bien. Busca. Coffee pot. Cafetera. Coffee pot. Bien. Bien. Muy bien. Busca. Iron. Plancha. Iron. Bien. Busca. Frying pan. Sartén. Frying pan. Bien. Busca. Plate. Plato. Plate. Bien. Busca. Coffee pot. Cafetera. Coffee pot. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Busca. Busca. Refrigerator. Refrigerator. Bien. Busca. Tap. Tap. Bien. Busca. Cooker. Cooker. Bien. Busca. Jar. Jar. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Busca. ¿Te gustan mis pegatinas? Do you like jar? Jar. Jarra. Busca. Teapot. Teapot. Bien. Busca. Pot. Pot. Bien. Busca. Brum. Brum. Bien. Busca. Fork. Busca. Fork. Fork. Bien. 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 Muy bien. Busca. Busca. Iron. Iron. Bien. Busca. Sink. Sink. Bien. Busca. Bin. Bin. Bien. Busca. Refrigerator. 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 Bien. Muy bien. Busca. Knife. Knife. Bien. Busca. Coffee pot. Coffee pot. Bien. Busca. Cooker. Cooker. Bien. Busca. Brum. Brum. Bien. Bien. Muy bien. Busca. La cocina. The kitchen. Busca. La cocina. The kitchen. Practica las palabras y luego elige el juego. Has coloreado el cuento. Have you colored the story yet? The bedroom. El dormitorio. El dormitorio. El baño. The living room. El salón. The park. El parque. Fruit and vegetables. Frutas y verduras. The street. La calle. School. La escuela. La playa. La playa. El supermercado. El supermercado. Vehicles. Los vehículos. The adjectives. Los adjetivos. Days, weeks and months. Los días, semanas y meses. Verbs. Los verbos. Adverbs. Los adverbios. El tiempo atmosférico. Wild animals. Los animales salvajes. Aquatic animals. Los animales acuáticos. Domestic animals. Los animales domésticos. The family. La familia. The prepositions. Las preposiciones. The body. El cuerpo. Clothes. La ropa. Time. La hora. Numbers. Los números. The colors. Los colores.